Y a ella le encanta, está llena de cosas siempre. Te va muy bien Nico, que bien. Sí, estoy muy contento. Qué buen año, teatro fantástico. Impresionante. Están dentro de los cinco espectáculos más vistos. Sí, sí, una sorpresa. Si bien confiábamos en la comedia... Tengo que ir a verte, a verlos, a verlos. Sí, supe que querías venir, pero estuviste medio enferma. No, no estuve con un refrión muy fuerte. No, para nada. Para nada, para nada. Fue una excusa. Bueno, fue una excusa, no quería hablar. Ayer me llamaron y digo, yo no sé si puedo hacer el programa. Yo no estoy en condiciones de hacer el programa. Te va a encantar la obra. Sí, sí. Esperá que te he contado una cosa. Ah, perdóname, no, no. Pero le estaba... Perdóname a mi... Estaba... ¿Qué necesidades? Pero tuviste un problema. ¿Cuál fue tu problema? No te quiero decir que... La magia, mirá qué frase nueva. La magia de la televisión. Salís y te olvidás de todo y te sentís fantástica. Qué maravilla es trabajarle cuando nos gustan algo. Ah, ya te sentías mal que... Sí, sí, tenías un poco de fiebre, sí. Igual que yo. Con gestión. Sabes de qué del aire acondicionado. Vos también, ¿no? Sí, mirá la voz que tengo. La voz que tenemos todo, ¿no? Es de la mañana ni de... No, es del aire acondicionado. Todo contra el aire acondicionado. Mi voz está muy bien, no sé por qué lo decís. Distorti, les va muy bien a ustedes también. Estamos contentos. Son todos triunfadores los que están acá, chicos. Qué maravilla. Y está entrenando su película aquí, don Adrián. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Decílo, decílo. ¡Vamos! No lo voy a decir. No, no. Está el tip preparado. Nacho mandó un WhatsApp diciendo que lo diga, que lo diga. No, no, pero ella es caprichosa, no lo va a decir. Me casé con un boludo. Así se llama el título. ¿De qué fue? Ríganse, chicos, porque es para reírse esto. Bueno, se ve que no me gusta tanto. No, pero es un título. Se llama así. Se llama así la película. Me casé con un boludo. Se llama así. Y la vi la película. Y es muy graciosa. Es muy graciosa. Sí, sí. Y están fantásticos. Qué comediante que es la Bertuccelli. Es que es fantástica. Y vos estás muy gracioso. Lindo el argumento, la historia, es apasionante. Que es verdad, por otra parte, ¿no? Los actores que de pronto pasan a transformarse en sus personajes, ¿no? Es decir, hay una dualidad ahí en tu vida personal con el actor. Ella se enamora del actor. Del actor. Cuando se casa se da cuenta. Hacen dos actores ellos. Sí, sí, sí. ¿La viste vos? No, no. Estuvimos la oportunidad de hacer un cameo. Y conozco la historia porque me contó. Me contó Mariana hace bastante que estaba en la peli. Y sí, me llama mucha atención no solamente verla por la duda. Expliquémosle al público qué es un cameo. De pronto no sabe. Un cameo es una participación que hacemos de nosotros mismos. Está Mariana. Claro, y la cámara pasa. Estabas vos, Mariana. Yo lo hice, yo tuve una escena muy comprometida. Y dice, ah. Un poquito más. Un poquito más, dice. No lo la vi todavía. No, vas a darla, vas a darla. Y a Mariana le va fantástico. Muchas gracias. ¿Qué tal vez me ganaste el Martín? Pero, nena, para un poco, ¿eh? Para un poco. Pues yo voy ahí, me maquillo, me visto, me peino. Estoy sorprendida. La ganadora es Mariana Fabián. Y tenés que sonreír, ¿eh? Sí. Tenés que sonreír. Te has llevado mucho también. Sí, mucho. Así que afloje un poco.